En otros vídeos anteriores expliqué lo que eran los derechos de autor y cómo la violación de su normativa debe distinguirse del asunto del plagio. En cuanto al plagio, tenemos el caso en que personas falsamente se atribuyen a ellas mismas las obras de otros. Vimos que eso se denunciaba en la antigüedad y que desde Cicerón en adelante gradualmente se volvió en una conducta inaceptable. Hoy hablaremos del fenómeno inverso, cuando un autor atribuye su obra a otras personas. Estamos hablando de uno de los fenómenos de pseudoepigrafía, a saber, la falsificación. Adelanto que dejan parte de lo que escondré se basa en la obra de Bart Ehrman, de la que hablaré más adelante. Y para eso comenzamos con un relato delicioso de la antigüedad. ¿Prepararon las palomitas? Había una vez y dos son tres, hubo un filósofo estoeco llamado Heráclides de Ponto, que tenía un alumno llamado Dionisio de Cíntaros. Al comienzo Dionisio siguió los pasos de su maestro, pero debido a su extremo sufrimiento cambió de parecer de estoicismo a cinismo. Sin decir que por ser decepcionado por su maestro se rebeló en su contra. Esto ha llevado a Dionisio a ser conocido hoy día como Dionisio el renegado. Él conocía muy bien la afición de su maestro por el gran dramaturgo griego Sófocles. Así que escribió una obra trágica a la que llamó El Partenopeo y falsamente se lo atribuyó a Sófocles. Heráclides mordió el anzuelo. Quedó admirado por la obra y empezó a comentarla como experto en ella. Pero Dionisio no se quedó callado. Eventualmente le dejó constar al público que era él mismo, no Sófocles, el verdadero autor. Ante la incredulidad de Heráclides, Dionisio le dijo que la primera letra de ciertas líneas formaban el nombre Pánculos, el nombre del amante de Dionisio. Heráclides todavía se negaba a aceptar los hechos. Entonces le informó Dionisio que el próximo acróstico decía, Un mono viejo no se deja capturar por trampas. Sí, ya fue capturado, pero ha sido capturado desde hace tiempo. Y en otro decía, Heráclides no conoce de letras y no se avergüenza. En este caso la falsificación fue adrede, muy entretenida y deseaba lastimar la reputación de un filósofo. No obstante, en la inmensa mayoría de los casos las falsificaciones eran para otros fines. Un día cuando fue a comprar libros, el famoso médico Galeno escuchó una conversación entre dos personas sobre su autoría de uno de los libros. Uno decía que la obra había sido escrita por Galeno, mientras que el otro decía, no, que el contenido estaba mal. Resulta que el libro no era del distinguido médico. Así que enojado, Galeno fue a su casa y comenzó a escribir un libro titulado The Libri Propis, que actualmente se publica en ocasiones bajo el título, ¿Cómo reconocer obras escritas por Galeno? Al igual que hoy día, la falsificación era mal vista. A ningún autor le gustaba que le atribuyeran obras que no fueran suyas. Cada vez que una persona era descubierta falsificando una obra, se afectaba su reputación, era marginada y en ocasiones le costaba la vida. Es más, en la antigüedad existían tres términos para referirse a ellas. La primera es pseudos, que significa mentira. La segunda es notos, que significa bastardo. Y la tercera es kitelos, que significa falsificación. A pesar de toda esta evidencia y más, algunos eruditos sostienen que en el caso de estudiantes de las escuelas, era perfectamente aceptable escribir a nombre del maestro, tal y como lo demuestra la escuela pitagórica. Según ellos, esto se ve como un acto de halago al maestro al escribir en su nombre. ¿Será esto cierto? El estudioso de crítica literaria y de cristianismo primitivo, Bart Ehrman, en su obra Forgery and Counterforgery, es decir, falsificación y contrafalsificación, llevó a cabo uno de los estudios más abarcadores que tienen que ver precisamente con esta interrogante. Que encontró que de los miles de años de historia antigua, solamente tenemos dos referencias a este fenómeno. La primera fue reportada por el filósofo neoplatónico Porfirio, y es correcto que habla de la práctica por parte de los alumnos de Pitágoras. Desgraciadamente, la parte que se omite es que Porfirio describe esta práctica como criminal, como un engaño con la agenda de vender libros en los que se presentaban a su maestro como favorecedor de las perspectivas de estos alumnos. El otro referente es Iámblico, otro filósofo neoplatónico, y allí describe la práctica en términos positivos, pero tengan en cuenta que esta es la única de toda la antigüedad que describe la práctica como aceptable. Tampoco olvidemos que Iámblico y Porfirio escribieron 800 años después de los acontecimientos, y durante todo ese tiempo no tenemos un solo reporte de alguna fuente independiente que al menos corrobore esa práctica. En general, no existe evidencia debidamente cualificada de que esa práctica fuera aceptable. En fin, se trata de falsificaciones, y la evidencia abrumadora demuestra que no eran aceptables en esa época. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía. No olviden darle like y compartir este video con sus amistades y con quienes ustedes quieran. No olvidemos fomentar la ciencia, el escepticismo y el humanismo. No olvidemos que el mundo no es el que 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 no es el